Música Ahí estamos Bueno, recién empezamos a subir Este Un largo camino Allá abajo del río seco Porque subir Por qué llegar Te cuento Cuando mi viejo Le diagnosticaron Alzheimer Este Fue muy complicado Muy complicado todo Tuvimos que aprender muchísimo Sobre la enfermedad Y bueno Todas las familias acompañaron el proceso En eso Un día Un día se perdió Salió a caminar y se perdió Entonces Decidimos Hacerle una medalla Con sus datos Teléfono Cosa que si le pase algo Vuelva a encontrar La casa O alguien Lo Lo pueda traer de nuevo Esa medalla Lo acompañó durante Todo el proceso De la enfermedad Y El primero de septiembre del 2023 Este Fallece Esa medalla Sentí la necesidad de traerla Hasta Hasta acá arriba Al cerro Áspero Para que esté bien bien cerca del cielo Esas cosas que Que uno piensa que Bueno Estar más cerquita Así que Para mí hoy Que se cumple un año Volver al cerro Áspero Ir a A tocar esa medalla Y verla nuevamente Es un homenaje Para él Es un homenaje Por lo gran papá que fue Y cuando te preguntan ¿Cuál es El áspero Allá Aquel allá Algo lejos El camino Empieza a cambiar Con un montón de nieve hermosa Y Disfrutando esto Que es Muy lindo Camino a la medalla Se va a llamar esto Ya le puse el nombre Camino A la medalla Durante todo este año Ustedes Han acompañado Han estado Enviando siempre Su buena onda Sus mensajes Tan lindos Y positivos Entonces me parece Fantástico Poder Compartir Esta Esta aventura Este camino a la medalla Este Con todos ustedes Así que Nada Este paisaje precioso Y Gracias a cada uno De ustedes El áspero Este es el camino A la medalla Camino A la medalla No tiene otro nombre Más bonito Que ponerle camino A la medalla Así que Allá vamos Con todas las ganas A ver Vamos Todas las ganas De llegar Bueno Y que lo hace especial Que vengo ahí Como verá Con mi hermano Los dos A A dar un abrazo Un abrazo del alma Capaz Allá arriba Mucha Mucha emoción Bueno Primer año Primer año De tu partida Qué difícil Y qué duro Tu medalla Acá En el cerrado Espero Provear de esta montaña Y Nosotros con el corazón En el cielo Te amo mucho Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo